Hola, muy buenas, soy Javier, estamos en IJOS de Manuel Crespo y en este vídeo os voy a presentar este CLA200CBI Shooting Brake. Con línea Urban y en color rojo Júpiter. Navegador Garmin, cámara de marcha atrás, paquete de espejos abatibles y Tempomat. Para más información pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra web hmcrespomercedes.es. Gracias.